Hola gente de YouTube, nos llegó aquí un teléfono Samsung Galaxy bloqueado por cuenta de Google En este video te voy a enseñar cómo se le quita la cuenta de Google a todos los teléfonos Samsung Galaxy La versión de Android no importa, ya sea que tenga versión de Android 14, la 13, la 12, la 11, la 10, la 9, la que tú quieras, ¿sale? Quitas la cuenta de Google a los teléfonos Samsung relativamente, vamos a usar un programa nuevo Este programa nuevo está haciendo la función que otros programas no podían hacerlo Por ejemplo, con este programa que vamos a usar va a lanzar el mensaje para activar el modo de depuración En algunos programas del pasado ya no deja o en algunos modelos se batalla mucho Y en este programa va a lanzar ese mensaje, el cual vamos a poder quitar la cuenta de Google de forma fácil y rápido con este nuevo software Póngase bien listo lo que vamos a hacer Esto, repito, te va a funcionar para todos los modelos de la Samsung Galaxy Este video es nuevo Este es el software que vamos a ocupar, este es el programa Este programa pídemelo en los comentarios Con gusto te lo voy a compartir vía WhatsApp Pero a cambio de que te suscribas a los canales a los cuales se te hace la invitación Este programa es gratuito, no ocupa créditos, es un programa ligero pero muy efectivo Antes de descomprimirlo tenemos que desactivar el antivirus Tenemos que pausar la protección del antivirus Si no sabes cómo, busca un video tutorial de cómo detener la marca de tu antivirus Cada antivirus se desactiva, se pausa la protección de forma distinta Puedes buscar videos por separado Enseguida Yo en mi caso no tengo antivirus Pero sí tengo la seguridad de Windows activada Para eso le damos un clic aquí en la flechita Aquí por el reloj Y le damos un clic al escudo Si tú no tienes ningún antivirus Entonces haz esto Dale a las tres rayitas Le damos aquí en protección contra virus y amenazas Esto aplica para Windows 10, Windows 11, Windows 12, Windows 13 y en un futuro Sale Aquí nos vamos a administrar la configuración Y la protección en tiempo real hay que apagarla, desactivarla Como ustedes aquí están apreciando Una desactivada, vamos a minimizar Y ahora sí vamos a proceder a descomprimir el programa Pero antes de hacerlo Necesitamos de instalar el programa de WinRAR Ya que si este programa te aparece como en blanco Esta imagen gráfica como en blanco Como una hoja en blanco Significa que no tienes instalado el WinRAR Y no lo vas a poder descomprimir Y antes de caso tienes que instalar Lo que viene siendo el WinRAR También te lo voy a compartir Tú pídeme todas las herramientas en los comentarios Yo te lo voy a compartir, ¿sale? Una vez que esté en tu poder Este programa te lo voy a mandar por WhatsApp Vamos a hacer clic derecho sobre el archivo Y le damos en abrir Si te aparece esto, dale en cerrar Le damos en extraer Y aquí dale en aceptar Al momento de la descomprensión Te va a pedir una contraseña Esta contraseña no te la voy a decir en este momento Porque yo lo que quiero es que veas el video Tú te das completo para que puedas desbloquear tu teléfono Primeramente mira el video Quiero que aprendas cómo se hace Enseguida haces el método, ¿sale? La contraseña te la voy a decir durante La explicación del método Ya cuando descomprimas Te van a quedar estos dos elementos Primeramente tienes que instalar los drivers Dale doble clic Se te abre una ventana Dale instalar Dale siguiente Hasta que finalice la instalación Yo ya los tengo instalados Yo no los voy a instalar, ¿sale? Ya cuando hagas todo eso Vamos a abrir la carpeta Y si aquí solamente te aparecen estos archivos Y no te aparece el programa Es porque no desactivaste tu antivirus Y tienes que detenerlo Y tienes que descomprimirlo nuevamente Para que vuelva a aparecer, ¿sale? Vamos a darle doble clic al programa Que viene siendo este Para ejecutarlo Se va a demorar quizás hasta 3, 4 minutos Eso es muy normal Ya que depende de la velocidad de tu computadora Mientras se ejecuta Vamos a conectar el cable de datos de tu teléfono Al puerto de tu computadora Porque en unos segundos Pues vamos a conectar el teléfono Sale en unos minutitos Hay que esperar a que el programa se ejecute Se va a abrir aquí Quizás de forma minimizada Aquí en la barra de tareas Aquí Hay que estar pendiente Cuando se abra Pues nada más le damos un clic Vamos a esperar Aquí gente El programa ya se abrió Aquí está Vamos a darle un clic Aquí en estar ya Y este es el programa ¿Sale? Ahora bien Aquí vamos a conectar nuestro teléfono Aquí ya lo reconoció Y es porque instalamos bien los drivers Si no instalaste bien los drivers Entonces No te va a aparecer Obviamente Debes de considerar Que la entrada de tu Entrada de aquí del cargador Trabaje bien ¿Sale? Aquí gente Le damos en llamada de emergencia Tocamos ahí Y vamos a escribir El siguiente código Asterisco Gato Cero Asterisco Numeral o gato Como tú quieras Listo Te aparece esta Ventana O pantalla De opciones Aquí te recomiendo Estar tocando aquí Frecuentemente Para que No se apague La pantalla Y estés viendo El proceso En cada momento Aquí el programa Tiene varios comandos Déjame Le acomodo bien Tiene varios comandos ¿Sale? Aquí gente Vamos a Darle un clic Al primer comando Que se llama Enable ADB Old Método Le damos un clic Primeramente a ese comando Le damos en sí Y le damos en aceptar El programa comienza a procesar Quiere activar El modo ADB Chécale Esto consiste en que Aquí en la parte de abajo Debe de aparecer Una notificación Para darle el permiso A la computadora De activar El modo de depuración O modo ADB Vamos a esperar ¿Sale? Hay que esperar De 10 a 15 segundos Algo que estoy haciendo Igualito Para que no tengas problemas Como ven No activa nada Entonces le damos un clic Al segundo botón ADB Método 2 Le damos en sí Y le damos en aceptar Al igual Esperamos ese intervalo De tiempo De 10 a 15 segundos Aproximadamente Como no se activa Le damos al siguiente botón Al tercer Y último botón En habla ADB Junio 2023 Un clic Y le damos en sí Y le damos en aceptar Y ahora sí Se va a activar El mensaje Va a lanzar El mensaje De depuración Aquí está el mensaje Que ocupamos Gente Perfecto Este programa Está haciendo Lo que otros programas No hacen Lanzar Esta notificación Y mientras no se abra Esta notificación No vamos a poder Quitar la cuenta De Google Entonces Aquí le damos en Permitir siempre Y le damos permitir Perfecto Regresamos al programa Aquí Le damos un clic A las letras De color Rojas Perdón Reset FRP ADB Mod Le damos un clic A esas letras Y rápidamente Está desbloqueando Aquí Lo que viene siendo El FRP O cuenta de Google El teléfono Se tiene que apagar Reiniciar En automático Ya se reinició Chequen Y tenemos que Desconectar ya el teléfono Lo podemos desconectar Más bien Ya terminó aquí el programa Ahora bien Mientras el teléfono inicia Yo te voy a decir La contraseña La contraseña Para Descomprimir El programa De bien De Del programa Que usamos La contraseña Es Jejo Jejo En minúsculas La palabra Jejo Minúsculas Es J E J O Jejo Al igual Te la voy a compartir Ahí Entre Las herramientas Que te Vaya a enviar Por WhatsApp Aquí gente Le damos en aceptar Todos los términos Y le damos en Acepto Aquí gente Vamos a desplazarse Hacia arriba Y aquí nos vamos Al engrane Que se llama Ajustes o configuración Aquí nos desplazamos Hasta la parte final Le damos en Acerca el teléfono Vean el modelo En el cual yo lo hice Este programa No ocupa créditos Este programa Te lo voy a compartir Está haciendo funciones Que otros no hacen Por eso te recomiendo Que hagas este video ¿Sale? Es nuevo Le damos aquí En Restablecer Restablecer Barbaros de fábrica El teléfono Restablecerlo Tenemos que restablecerlo Listo En unos segundos Se va a restablecer Se va a resetear Y ya cuando inicie El asistente Ya no te va a pedir El correo Ni la cuenta de Google Le quedó completamente A su estado original Y de esta forma Gente Le quitamos la cuenta de Google Bueno gente Si te fue de utilidad El video tutorial No olvides Suscribirte al canal Saludos a todos Y nos vemos Hasta el próximo video ¡Gracias!